La situación amerita que se realice una investigación a fondo para saber cómo surgieron las fallas según el órgano de dirección del partido de gobierno. Es por esto que el comité político del PLD y sus aliados exigieron todo el peso de la ley contra la supuesta mano criminal. Consideramos que si se habían encontrado fallas técnicas en el procedimiento de voto electrónico desde anoche debieron resolverse más allá de toda duda. Y si no podían resolverse, lo que correspondía era anunciar la suspensión de las elecciones electrónicas antes de la apertura de los centros. En un documento leído por el presidente del partido, el PLD solicitó a la Junta convoque a nuevas elecciones en un plazo no mayor de 30 días en cualquiera de las modalidades de votación. Recordó que según la constitución, las autoridades municipales deben tomar posesión el 24 de abril y que estos comicios deben estar separados de las elecciones congresuales y presidenciales. Estamos en desacuerdo con la decisión de la suspensión total porque si el problema se circuncribe a los lugares con voto electrónico entendemos que debió permitirse al resto de los municipios que estaban utilizando el voto manual continuar ejerciendo con normalidad su derecho al voto como lo fue comunicado a la Junta Central Electoral por nuestro secretario general. El PLD afirma que durante las cuatro horas de votación, ese colectivo ganaba en 126 de 158 municipios y 177 de 235 distritos. Lo cierto es que quien boicotea una elección no es nunca el que tiene perspectiva de triunfo. Al PLD y a las fuerzas aliadas le han arrebatado una victoria. En la reunión convocada de emergencia estuvieron presentes 34 de 35 miembros del Comité Político del PLD y los presidentes de los partidos aliados como el PRD. Además participaron funcionarios encargados de campaña y el candidato alcalde del PLD por el Distrito Nacional, Domingo Contreras. El encuentro estuvo encabezado por el presidente Medina, quien no permaneció en la conferencia de prensa. Caterin Díaz, Noticias S.N.